Bien, hay encuentros que de alguna manera se supeditan a muchas cosas del destino y de alguna manera uno tiene que ser con cierta perseverancia para disfrutarlo a plenitud. Ahora, con alguien que en principio quería ser béisbolista, ciclista, dejó el derecho y él está muerto de risa ahora, Carlos Sánchez. Carlos, ¿cómo estás? Hablando de perseverancia, gracias por la perseverancia. Oye, me fui complicado, tú vas a pensar que yo soy Brad Pitt, porque yo me creo Brad Pitt. Porque, óyeme, este hombre tiene tiempos ocianos de entrevista y no es que yo soy aceitoso, que estamos ocupados, que siempre, espérate, que aguanta. Tienes que sentirte agradecido, Carlos, porque luego de que hemos salido de una pandemia, la verdad que ya, no es que se fue el COVID, pero ya no está en la misma situación que hace dos años. Seguro. Que tú estés con tanto trabajo, se te ve muy, muy bien. Sí, 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 estamos, honestamente estamos agradecidos y aprovechando que todo se ha reactivado para nosotros poder recuperar todo lo que perdimos de trabajo, porque no solamente por la parte económica, sino tantos proyectos que queríamos desarrollar y que literalmente a finales del 2019 dijimos vamos arriba con todo el pie y a los dos meses nos pusieron el freno y entonces ahora estamos viendo como estamos diciendo el equipo, óyeme, tú te acuerdas de eso que pensábamos hacer antes de la pandemia, pues vamos arriba, vamos arriba, entonces todo se nos ha complicado, pero para bien. Yo sé que hay mucha gente que cuando tú dices eso, y dentro de eso me incluyo yo, de muchos planes que habían para enrumbarse en ese 2020, pero llegó todo eso y ya es historia que quedará para aprender. ¿Cómo te defines, Carlos? Masculino, con barba y uso tichel negro. ¿Por qué siempre las ropas negras? Porque ya la gente me reconoce por eso y es como un símbolo distintivo, ya la gente, si no saben mi nombre, la gente dice, el tipo este que siempre se pone tichel negro, además sale más barato, es más rápido, es más cómodo, yo no pierdo tiempo eligiendo ropa, todo es más fácil en mi vida. ¿Cómo fue para ti esa parte? Tomando en consideración que todavía estabas, vamos a decir que adolescente, joven, pasaste por muchas etapas como la que hablé, dejaste la carrera de derechos que la estabas culminando, para entrar en un terreno, vamos a decir movedizo en ese momento, porque mucha gente solamente podía ver un humor como el de Freddy Veragoyco, Coruga, Cuquín, que era el que uno estaba acostumbrado de mi generación. ¿Cómo fue para ti de difícil dar el paso? Tuvo, sí, alguna dificultad, precisamente romper con esos parámetros que tenía la gente de lo que es el humor, porque incluso la gente, aquí en toda América Latina ha habido mucho más tradición y cultura con el cuentachiste. Entonces, cuando yo hacía un show de una hora, una hora y media, yo estoy haciendo chistes, pero en primera persona, no en tercera persona, yo no digo, esto era un abum borracho que hace tal y tal cosa, sino yo una vez me emborraché y me pasó tal cosa. Entonces, el cerebro del público a veces tú sentías como que no codificaba que esto es lo mismo, esto es un show de humor, y incluso muchas veces cuando tenía que hacer híbridos de los chistes de la calle, con los monólogos mismos. Como para adecuarte, para que la gente se fuera adecuando. Exactamente, para que la gente vea, ok, te doy un show completo, una parte con lo que tú quieres, una parte con lo que yo quiero darte, e ir llevando al público hacia esa trayectoria. ¿Y cómo fue para tus padres aceptar que tú no te estabas dedicando a una carrera que todo el mundo entendía, o nuestros padres, porque son más o menos de la misma generación, que no sé si no es derecho, médico, arquitecto, ingeniero, que es humorista, pero ¿y con qué se gana eso? ¿Con qué se comenzó? Así mismo. ¿Y cómo fue para tus padres? Bueno. ¿O qué tan difícil fue para ti compensar? No fue tan difícil, honestamente. Ellos sí tenían miedo. Mi padre ya había fallecido justo cuando yo empecé el humor, justo después. Y yo lo había pensado, y hubo mucha gente que pensó que yo lo que tenía era una crisis, por la muerte de mi papá. Carlos se volvió loco, la muerte del papá lo dejó loco, pero ya yo antes, desde seis meses antes, ya yo dije, diablo, yo quisiera, yo creo que yo debo dedicarme al humor. Entonces, fue una coincidencia, pero luego mi madre y mi hermano, ellos me dijeron, prueba la comedia. Ellos sabían que yo tenía la vena de su humor, me decían, no deje 100% el derecho, porque esa es mi primera carrera. Sigue haciendo algunos trabajitos como abogado, aunque sea independiente, y ve probando. Pero ellos incluso pensaban como, bueno, dejen que Carlos queme esa etapa y después volverá a ser abogado. Y hasta que una, como que mi mamá me dijo, mira, que ahí al frente van a abrir una oficina de abogados, si tú quieres llevar tu currículum. Y yo, y ahí yo le dije, pero ¿pa' qué? O sea, ya. Y me dice, y Manunca, tú piensas ser abogado. Y yo le dije, loco, y eso no estaba claro. Hace rato que yo estoy claro, o sea, no es, esto no es una etapa. Entonces, ya, yo me dediqué a hacer. Y es una decisión. Es una decisión. Y ahí yo creo que ella se puso nerviosa, pero dentro de todo, ella me, ellos me apoyaron. Porque ellos sabían que, que la vena de hacer reír, yo siempre de chiquito la tuve. Porque tú siempre, perdón, siempre en el grupo, en la escuela, con tus compañeros y en familia, siempre eras la persona que hacía chistes. Siempre. Yo siempre fui el payaso. Siempre el que imitaba a los profesores. El que, eso, el que se aprendía los chistes. O sea, que la gente no se, en esa parte no se extrañaba tanto que tú tuvieses. No, mucha gente me decía, diablo, hace rato que tú tenías que haber hecho esto. Mucha gente. Yo recuerdo, y te voy a preguntar, ¿cómo te sentiste en esa ocasión? Que para un, creo que fue tu primera actuación, por lo menos en la que yo te conocí y te conocimos. Fue una actuación, era un concierto de Mar Anthony, en la arena del Cibaba. Sí, claro, claro. Y dijeron, bueno, señores, vamos a presentar el pre-show. Y los presentadores fueron Nelson. Exacto. El cocodrilo y Brenda Sánchez. Y Brenda Sánchez. Y te presentaron a ti. Y, ay, te pregunté, ¿qué? Bueno, la cuestión es que, ¿cuándo terminaste? Yo dije, oye, pero mira, qué bien. Pero, primera vez que te veíamos. Sí. Y, la verdad que... Bueno, ya yo me había presentado mucho en Santiago. Ah, pues mira, nosotros, ahí eran las papas de nosotros por las primeras. Pero, lo que pasa es que, claro, era el sitio pequeño, bares, restaurantes. Ah, ya, ya, ya. Ciento cincuenta personas, doscientas personas, pero ahí habían siete mil personas. Sí, sí. Personas. Entonces, de repente, un montón de gente dice, ¿y este tipo quién es? ¿Y cómo te sentiste? ¿Cómo fue para ti? Fue muy chulo, fue chulísimo. Claro, un escenario como una arena o un estadio es diferente. Es un monstruo diferente. La interacción con el público, la intimidad, todo cambia. Y, de alguna manera, tú te sientes como un poco extraño. Pero yo sentí que el público respondió. Yo me acuerdo ese día, fue muy chulo el show. El público respondió súper bien. Yo me sentí muy cómodo. ¿Por qué el statcom? ¿Por qué acogiste eso? No hubo mucho estudio de por qué hacer eso. Simplemente, cuando yo decido hacer humor como carrera, yo pensé que esos monólogos que hacen esos gringos que yo veo por la televisión, por el telecable, aquí no hay nadie haciendo eso. Sería chulo yo hacerlo. Y, a partir de ahí, empecé a investigar cómo se hace. Empecé a comprar libros de cómo se escribe comedia. Empecé a oír entrevistas de comediantes. Y ya, eso me fue dando a mí como herramientas para yo ir trabajando todo. Poco a poco fue de boca a boca que fue llegando todo. Yo, luego, en el camino, varios años después, me fui dando cuenta de la suerte que tuve. Tuve mucha suerte que no fue planificado el hecho de que fui el primero en un mercado que no existía. No existía ese mercado. Entonces, yo soy el primero. Y la gente dice, el pionero, el rey del stand-up comedy. Hace que todo el mundo... Y yo estoy por letra diciendo, yo ni sabía. Yo ni sabía que era para allá que yo iba. Yo empecé a hacer chistes. Yo no sé más nada. Pero sí, yo me considero dichoso en ese sentido. Porque ahí no hubo estudio de mercado ni nada por el estilo. Eso fue un chapazo. Pero muy contento de que eso haya sucedido. Y me encanta lo que yo hago. O sea, que no fue como... O sea... No, que no se te fue difícil. Sí, sí. Por un lado, sí. Yo encontré un público que estaba ávido de ese tipo de cosas. Entonces, tuve esa facilidad y ese apoyo desde el principio. Pero también, si yo no hubiese tenido toda esa suerte que tuve de tantos factores a favor, yo hubiese seguido como quiera. Porque me encanta lo que yo hago. Entiendo. Ahora que tú hablas de público y hablaste ahorita de Estados Unidos y también a nivel internacional. ¿Dónde es el... Quizá de los públicos donde más dificultad tú has tenido? Porque a veces, dependiendo del chiste o dependiendo del lugar. Una palabra, un concepto, cambia. Y hay personas que, o las mujeres, o algunos hombres, pueden sentirse ofendidos. ¿Dónde te has... No es coherido, pero... ¿Dónde te has sentido un poquito más retraído a la hora de hacer un show? Aunque no fuera en tu país. En Centroamérica. ¿En Centroamérica? En Costa Rica y... Yo pensé que se iba en Europa. Pensé que... No, no. En España me fue súper bien. En Costa Rica y en México. Esa zona del continente. No me fue mal, ni cerca de que me fue mal. Me fue bien. Pero nunca me ha ido tan bien como me va en el resto de los sitios. O sea, Ecuador, Colombia, España, Puerto Rico, Estados Unidos. Son países donde yo... Hay veces que yo siento que eso... En Ecuador, por ejemplo, en Guayaquil. Guayaquil. Yo decía, no, aquí tienen que ser dominicanos. Porque era... Después yo me he enterado que como cultura nos parecemos mucho. Son ciudades que están cerca del mar. Hace mucho calor. Hay tapones. Hay caos. Entonces somos muy parecidos. Y tú veías a la gente riéndose, dándole golpe a la mesa y aplaudiendo. O sea, que son gestos igual que nosotros. La misma bulla del dominicano. Y yo decía, no, pero yo no tengo que cambiar nada. Yo hago mi show tal cual. Y así me he pasado en muchos sitios. Pero en esos sitios, yo tengo que hacer un esfuerzo adicional. Yo tengo que... En México y en Costa Rica, yo he tenido como que fajarme más de la cuenta. Ahí yo no puedo llegar y decir, no, esto yo me lo como. No, no, yo... Porque el público es reticente en oraciones. O por el hecho también... Porque a veces yo también quería preguntarte. El tipo de humor, por ejemplo, quizá la gente es muy sensible. En esos países, en México y en Centroamérica, has tenido esa dificultad. Por ejemplo, hay alguien que se ofende si tú hablas de los homosexuales. No, no, no ha sido... Incluso el país más sensible en ese sentido es España. Que hay mucha discriminación. O sea, mucha fobia hacia la discriminación, hacia el feminismo. Hacia el machismo, perdón, al revés. Pero no, los shows fueron perfectos. Es lo que te digo. La gente se ríe. Pero no es... Son de esa risa que la gente... El que está detrás dice, la gente gozó. La gente la pasó muy bien. Pero yo digo, cucho, pero es que según mis estándares, las risas son más fuertes en Colombia, son más fuertes en Ecuador, son más fuertes en España. Y aquí no fueron malas. Pero digamos que si en los otros sitios yo paso con 90 o 95, allá yo pasaba con 80 o con 85. Allá yo pasaba con B. Una presión grande. Yo sentía que, ah, no, yo no me daba... Entonces, y resulta que me pasó una vez y otra vez. Yo decía, concho, ¿pero qué le pasa a este lado del continente? O sea, yo no sé si un tema de conexión, pero no he vuelto. Porque en lo que estaba en ese proceso de presentarme mucho por ella, llegó la pandemia. Entonces, más nunca volví desde hace dos años y medio. Entonces, tengo ganas de volver solo para eso. Para ver qué ha pasado. Sí, yo soy medio terco en ese sentido. Espérate, yo a esta vaina, yo tengo que descifrar qué es lo que está pasando. Y hasta que yo no logre eso, yo no estoy tranquilo. Qué bien. ¿Qué fue para ti la muerte de la separación física del humorista argentino Mundustab? Ah, que tú escribiste algo en Twitter, me parece, amigo, en redes sociales, sobre un argentino. Ah, Marco Mundustab. Marco Mundustab. Ah, sí, 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 Marco Mundustab. Uy, sí. ¿Era una persona de referencia? Sí. ¿Lo llegaste a conocer o simplemente era referencia? No, no, no los conocí, pero fueron muy importantes al principio de mi carrera. Porque yo veía monologuistas. Sí. Y en el camino, me junto en casa de un amigo, de unos amigos, que tienen este DVD que alguien les hizo llegar, no sé si de Argentina o de Miami, no sé. Y yo veo este show de Le Luthier. Y a mí me impactó, a mí me marcó la vida. Yo dije, loco, esto es lo más impresionante que yo he visto en mi vida. Y a partir de ahí yo dije, yo tengo que incluir música en mi show, porque ellos son músicos primero y humoristas después. Entonces, hacen este show cómico-musical, que es una de las cosas más maravillosas que yo he visto en mi vida. Y entonces, a mí me impactó tanto que incluso yo tocaba guitarra, pero cuando yo vi ese show, yo dije, yo volví a retomar las clases de guitarra y comencé a estudiar lectura musical. O sea, ya más guitarra clásica, todo, porque ya yo estaba enfocado en que, de alguna manera, mi show era con música. Y ahí fue que salieron los chistes de Rosol, del detergente de las madres, de unos chistes de Egipto que hice, el chiste de unas picaderas que se llamaban porquería, algo así. Ahí le metí guitarra, sí. Pero luego, con el tiempo, empecé a hacer la transición hacia solo el monólogo. Empecé a dejar la guitarra de lado. Como que me di cuenta que el fuerte mío eran los monólogos. Y no necesariamente acompañado de música. Y no acompañado de música, pero de verdad que esos, por unos años, Le Luthier me marcó y yo lo estudié, Le Luthier me aprendí todos los shows, yo veía todos los DVDs, los compré todos. Yo me obsesioné. Entonces, Marco Moonstock murió hace poco y luego el que murió antes fue Daniel Rabinovich, que era el más gracioso del equipo completo. Le Luthier sigue trabajando, lo que pasa es que ya ellos han ido. Y ya sigue eso, ido en el revanche. Han ido entrando nuevos integrantes al equipo, jóvenes, porque ya todos ellos sabían que estaban viejitos. Claro, claro. Y se cuidaron con eso. Se cuidaron, sí. Pero el equipo Le Luthier continúa. Ellos continúan de gira. Pero yo te confieso que si un día tengo la oportunidad de verlo, no va a ser con la misma emoción, porque ya no está ni Daniel ni Marcos. Que es la parte que necesariamente... Quizás como tú dirías que se fueran Freddy, se fueran... Exactamente. No sería lo mismo. No sería lo mismo, correctamente. Dependiendo en qué actividad estás. Exactamente. Veámonos a una pausa. Vamos. Y volvemos. Te doy permiso. Bien, en esta conversación con nuestro amigo Carlos Sánchez. Carlos, ¿qué tan difícil se ha hecho para ti? La verdad que es difícil. ¿Qué tan difícil se ha hecho para ti? Aquellos que están posiblemente iniciando esa misma carrera que ya tú iniciaste hace mucho tiempo. ¿Qué tan difícil puede ser para aquellos que comienzan ahora? Ah. ¿Qué tan difícil se ha hecho para ti? O sea, tú entiendes que el stand-up es aceptado ya a diferencia de cuando iniciaste. Sí. No hay tantos clubes en el país. Claro. ¿Cuál tú consideras que debe ser en esa parte? Claro, yo entiendo tu pregunta. Bueno, para el que quiere comenzar, es interesante la pregunta. Está mucho más fácil que cuando yo empecé. Por lo que te digo, cuando yo empecé, yo creé un mercado que ahora ya está creado. Claro, existe un club de comedia ya en Santo Domingo, donde ya hay oportunidades de presentarse, pero además existen ya varios sitios aquí en Santiago y en Punta Cana y en Puerto Plata y en Bonava, en La Vega, donde de vez en cuando hacen noches con comediantes, que antes eso no existía con tanta frecuencia. ¿Pero qué tú crees que le hace falta para que haya más proliferación? ¿No habrá un cierto perjuicio? No, no. Para que haya más proliferación, lo que necesitamos son noches donde puedan presentarse jóvenes exponentes. Que es el club de comedia, por ejemplo, el comedy club. Esa es la oportunidad porque siempre hay noche de micrófono abierto. Y entonces el stand-up tiene esa virtud de que, aunque hay mucha gente que le dé miedo, pero la verdad que al final es tú pararte a hablar. Entonces tú no tienes que tener una destreza especial de aprender un instrumento o aprenderte un personaje con una escenografía, con un disfraz. Es cierto, un guión. Eso eres tú con un micrófono. Sí, sí, sí. Y eso hace que cualquiera que tenga cierta curiosidad dice, déjame yo probarlo un día. Y de ahí han salido grandísimas estrellas en Hollywood, por ejemplo, de gente que tuvo esa curiosidad, déjame ver. Cuando eso pasa, eso está ya demostrado en toda parte del mundo, ya eso es una lluvia de nacimiento de talentos. Ok, qué bien. No te voy a hacer la pregunta, porque es un asunto de conflicto, pero yo sé porque te he escuchado en algunas opiniones que has dado de lo sucedido en la noche del Oscar Herald hace un tiempo. Sí, sí. ¿Cuál es tu posición? Porque tú lo vas a ver desde el punto de vista del comediante. Sí. Pero, ¿cuál es la posición de Carlos? O, ¿cuál tú crees que pudo haber sido la reacción, si fue la correcta? Quiero saber la opinión. No, la reacción para mí fue muy incorrecta. Bueno, yo entiendo que el chiste pudo haber sido ofensivo y que él pudo haberse ofendido, sentirse mal, todo eso que él sintió, él tiene todo el derecho de sentirlo y hay que respetárselo. Claro. Pero él tuvo que haber reaccionado de otra forma, ya sea con gestos, con su cara seria. Will Smith. Will Smith. En desaprobación de lo que pasó, ya sea dándole un beso, un abrazo a su esposa para darle apoyo a ella, porque el chiste fue ofenderla a ella. Ya sea haberle dicho, no me gustó ese chiste, te pasaste. Quizá ya eso está un poquito pasado de la raya, pero él pudo haber dicho eso. O ya sea poner algo en Twitter o en Instagram. El chiste de anoche fue muy ofensivo, estoy muy decepcionado del comediante. Que eso ha pasado. Que eso ha pasado. Todo eso es sumamente aceptable, pero subir al escenario, interrumpir el show y aplicar violencia física es incorrecto por todos los lados. Sí, y más de un espectáculo que no le correspondía a él. Exacto. Él era parte, no él, él dirigía el espectáculo. Por un lado, tú tienes un equipo de producción que está trabajando en ese show desde hace mucho tiempo y muy duro. Un equipo muy grande de personas. En el momento que tú subes al escenario, tú estás rompiendo con ese trabajo de meses de muchas personas. Y en segundo lugar, la violencia física le está dando un ejemplo al mundo entero de que si algo no te gusta o te ofende, responde con golpes. No, y además, y escúchame que te interrumpa, Carlos, hay algo que la gente no ha tomado en consideración. Yo siempre he escuchado de mi padre, tú que fuiste abogado, sabes a lo que me refiero, nunca incidentes tu propio proceso, nunca incidentes, no le eches la pasta de jabón al Sancocho en una actividad que tú puedes ser mañana agraciado y él iba a ser posiblemente nominado como fue, pero la nominación pasó a un segundo plano. Bueno, la ganancia pasó a un tercer plano en su primer Oscar. Y también el papel que interpretó en esa película, para el que la vaya a ver, también genera, habla sobre el aspecto de cómo se maneja el encono, cómo se maneja el carácter. O sea que tampoco le hizo su cierta calidad al papel que interpretó del padre de las Williams. O sea que son cositas que la gente no ha tomado en consideración. Lo que sí la gente ha dicho, Carlos, es que a veces hay comediantes que utilizan personas que están en el stand-up, en el lugar, para mofarse, para usar de instrumento a una persona, a un gordo que está ahí. ¿Qué tanto tú estás de acuerdo con eso? Lo que pasa es que yo soy, mi filosofía es que yo debo respetar lo que cualquier comediante quiere hacer. Ah, ya. sea plebería, vulgaridad, ofensa, yo tengo que respetar, para eso existe el arte, para que cada quien haga lo que quiera y para que cada quien encuentre el público que le gusta ese tipo de arte. La gente me ha preguntado mucho si ese chiste se pasó de la raya y yo digo, esa respuesta es imposible de decir porque la raya se puede cruzar en cualquier momento por diferentes razones. Nadie puede decir, ¿dónde está la raya? Para ti la raya está en un sitio y para mí está en otro sitio. Eso va a depender de la... Y hay que respetar tu raya y hay que respetar mi raya. La raya puede cambiar porque a lo mejor para mí la raya está aquí, pero hay un día que yo estoy emocionalmente mal y de repente la raya se movió aquí. Hay un día que el sitio no es para este tipo de chiste y la raya volvió a moverse aquí. Te entiendo. En los sitios donde por lo regular tú hacías esos shows, la raya estaba aquí. Pero en este sitio nuevo la raya se movió aquí. Entonces... Eso va a depender. Lo que es la raya, a dónde se cruza la raya, eso es muy subjetivo. Entiendo. Eso depende del lugar, del momento, de la persona que recibe, de la persona que hace el chiste. Eso es... Hay muchos factores que incluyen. Los Oscars, los Grammy, los Golden Globes, todos esos premios ya desde hace décadas. La idea de esos chistes es relajar a los nominados. Eso es verdad. Incluso lo hemos visto también en el Soberano. En el Soberano, claro. Que a veces se trata de introducir mucho al público y también de tomar ciertas ocurrencias con gente que está inclusive delante del escenario. Exacto. Eso es cierto. Entonces, si tú, Will Smith, tú estás nominado a mejor actor y te sientan en primera fila, tú sabes que es obligado que tú vas a coger cajeta. Es a eso. A eso sí. Es a eso que tú vas. Entonces, ok, igual, de nuevo, aunque él te he preparado y todo, él quizá emocionalmente estaba afectado por muchas otras cosas. Hay gente que... Mucha gente está segura que el tipo estaba afectado. No, y que hay muchas... Hay situaciones que se han dado en esa pareja. En esa pareja que a lo mejor ese chiste en ese momento le cayó muy mal y todo eso se le respeta pero muchísimo. Lo que no se le respeta es que él haya interrumpido el show con violencia y que rompió el trabajo de toda la producción y que rompió el momento porque hay mucha gente que la está pasando bien. Literalmente, millones de personas la están pasando bien. Y eso cambió. Y eso que causó una tensión que de repente todo el mundo le está pasando mal. Entonces, ¿te ofendieron a ti y ahora tú por eso te sientes con el derecho de cambiar el ánimo de millones de personas? No, eso no es correcto. De todas formas, Will Smith es una gran persona y es un gran artista, un gran actor. Y todo el mundo se ha extrañado en su reacción. Y es un ser humano que a lo mejor el mundo entero lo agarró ese día en un mal día. Sí, definitivamente. Y reaccionó mal. Así que dentro de todo lo malo que pudo ser también hay que perdonarle que el tipo tiene derecho a equivocarse en su reacción. Así como el otro tiene derecho a equivocarse en el chiste que a lo mejor se le fue la mano, a él también se le fue la mano con la reacción. O sea, somos seres humanos todos. Carlos, en algún momento en el escenario cuando subes ¿has sentido cierto temor por el público que tienes? Uf, a cada rato. Sí. Eso es parte del negocio. Hay veces que sí, uno puede encontrar escenarios donde quizás hay condiciones que no están controladas y tú te pones nervioso. Uy, ¿qué va a pasar ahora? O hay veces que me da ansiedad. Hay veces que ya yo sé que voy a subir al escenario y me dicen no, que tenemos que esperar un ratico que todavía falta tal cosa, que todavía hay un detalle técnico que falta y empieza a dar mi ansiedad y yo digo no, ya, vamos, vamos a subir, vamos al escenario. Sí, todas esas cosas me ponen nervioso, me dan ansiedad, pero eso es bueno. Hay que tener ese miedito porque si no uno sube, cuando uno sube muy relajado uno pudiera perderle respeto al oficio. Ya. Nunca tiras, nunca tiras un co... Sí. Un carajo. Sí, sí, sí. O siempre estás riéndote con todo. Sí. Ah, tú dices que si me dan piques. Sí. Oh, y sabroso. Ajá. Ah, te daría gusto de verlo. Estaría orgulloso de mí. Porque tú tienes una filosofía muy... Bueno, evidentemente, tú tienes una filosofía de una gente muy alegre, muy... Sí. Independientemente de lo que tú estés haciendo. Sí, yo... ¿Esto es filosofía de vida o es más el hecho del trabajo? Mi filosofía de vida es esa. No obstante, tengo mi temperamento y por momentos me molesto y soy a veces mecha corta y he tenido que hacer ejercicio para controlar todo eso e integrar prácticas a mi vida y fallo mucho como quiera. Pero sí, así como Will Smith falló ese día, sí, yo he fallado mucho. Oye, yo recuerdo de aquí, de nuestro patrio, de nuestro patrio, y Freddy Veras se le iban también a Freddy Veras cuando se le sentía esa mecha. Oh, Freddy ha sido un pique famoso y sabroso. La gente lo recordaba más por los piques muchas veces. Así es, así es. ¿Qué? ¿Has pensado que quizás alguno de tus hijos se dedique a lo mismo? Sí, sí, sí. Los dos son muy cómicos, me río mucho con ellos. Ajá. Y mi hija le encanta el mundo del espectáculo. Sí. Ella va a ser artista obligatorio. ¿No? Yo no sé. Que tú vayas teniendo que influir en eso. No, exacto. Le encanta. Ella está haciendo teatro musical. A ella le encanta. Ella siempre está tocando piano, tocando ukelele, cantando, y yendo a clase de teatro. Todo, todo lo que sea eso. El show business, el figureo, el llamar la atención, el que mírenme. hizo ella 100%. Y mi hijo es un payasazo. O sea, que uno de los dos va a salir con, salió con este gen dañado. Se puede decir, entonces, que es un verdadero disfrute el hecho de lo que uno ve, que eres muy familiar. Y el hecho, quizás, haya, se haya, se puede entender el por qué quizás no hayas aceptado trabajar fuera mucho tiempo. Es por la vinculación familiar que tienes, ¿verdad? Yo, antes de la pandemia, tenía ese plan de internacionalizarme y estaba viajando mucho, literalmente, cada semana, cada 15 días, yo estaba en un avión, yendo a todos los festivales de humor que yo pudiera, México, Costa Rica, Ecuador, Colombia, a todos lados, buscando por todos lados dónde presentarme. Y ya llegó un punto que cada vez que yo veía que se acercaba la hora de ir al aeropuerto, a mí me entraba una tristeza, yo decía, yo no quiero dejar a mis hijos, o sea, yo quiero dormir a mis hijos, yo quiero darle cena a mis hijos, yo quiero levantarlo por la mañana y llevarlo al colegio, yo estoy en esa etapa de mi vida. Y llegó un punto que me dio, entonces, llega la pandemia y me quedo en mi casa y yo estoy tan feliz, no por no trabajar, sino por saber que yo estoy en mi casa tranquilo, con mi familia, y eso va a seguir así y ahí me di cuenta que yo tengo que desarrollar mi carrera por lo menos ahora por otro lado, eso no quiere decir que ya yo no voy a viajar, o sea, ya en mayo vamos a Estados Unidos, vamos a Nueva York, en junio vamos a estar en Florida, estamos ya buscando shows en Canadá y en Toronto, que eso va a ser agosto, septiembre. Sí, sí, porque ya hay muchos dominicanos allá. Exacto, pero a cosas más puntuales, que no haya que hacer una gira bastante amplia. Sí, y estoy pidiendo eso, o sea, no pueden ser que es gira de dos, tres semanas, que llegué a hacer eso y eso era horrible para mí, todos esos días fuera de mi casa, todos esos días llamando a mis hijos y a mi esposa, no, o sea, tiene que ser un viaje más corto de pocos días para yo volver y tener esa presencia en mi casa. ¿Cuál es tu mayor virtud? Mi mayor virtud, uff, ahí alguno sabe que uno tiene, que dice, ese es mi elemento. No, está difícil la pregunta, porque además tú me estás preguntando por el número uno. Bueno, que cada quien se suma, yo puedo saber, te voy a decir, mira, yo soy una gente muy perseverante. Yo tengo cosas buenas, pero yo no sé cuál es la mejor de todas. Bueno, es que tú dime una de ellas. Yo soy perseverante. Sí, yo soy un tipo que, insistente. Sí, yo digo, yo quiero lograr esa vaina y yo lo logro, o sea, yo peleo por eso. Yo soy muy seguro de lo que quiero, eso me alegra mucho tener esa seguridad, porque con el tiempo me ha demostrado que muchas veces cuando yo tengo ese instinto por dentro que yo digo, tal cosa tiene que funcionar, he tenido, amigos, asesores, gente que me dice, Carlos, tú estás loco, y por momentos me dejo llevar y me pongo triste, pero después, en algún momento de mi vida, yo digo, Emma, lo voy a hacer y lo hago y tiene buen resultado. Yo digo, concho, tenía que dejarme llevar. Yo sé que eso estaba ahí por algo. Yo tengo ese tipo de virtud también. Carlos, ya para ir finalizando, yo sé que te la hice la pregunta hace un momentito, pero quiero algo más detallado. Cuando subes al escenario, ¿qué ves? ¿Qué es lo más principal que quieres lograr? Yo creo que lo que más yo quiero lograr es comunicarme con la gente. Suena extraño que yo diga eso porque se supone que eso es lo que yo hago, pero honestamente eso es uno de los retos de un comediante. Ya uno tiene los chistes formulados y si tú no vas muy concentrado, tú simplemente vas a contar chistes. Exactamente. Y una de las cosas más poderosas que uno puede hacer es cambiar eso de, ok, yo voy a contar chistes, yo voy a subir, yo hago 45 minutos de chistes y en vez de eso tú subir a comunicarte con la gente, que la gente sienta que tú realmente le estás contando algo que para ti es importante y tú te das cuenta cuando tú logras ese cambio como el show coge magia de repente. Pero eso no es tan fácil y eso con el tiempo incluso hay momentos que se olvida. Tú siempre tienes que tener eso pendiente. Pero cuando tú logras eso de me comuniqué, conecté, la gente siente que yo estoy hablando con ellos, no simplemente tirando un monólogo. Eso es poderosísimo. Y cuando yo logro eso yo siento eso te da mucha fuerza. Yo siento fuerza y energía y como que mucho más conexión y no sé, mucho más bonito. Yes. Yo te lo preguntaba por eso mismo porque a ver cómo sentías. Porque si la entrega es simplemente un formato, con el tiempo se va perdiendo. Se va perdiendo. Y yo creo que eso es parte de la pasión. Así es. Carlos, agradecido del tiempo, agradecido de todo el esfuerzo que has... Agradecido de la paciencia. De la paciencia que dio Brega. Conseguí esta entrevista y luego llegué a matar de que el diablo. Un taponazo en la autopita Duarte. Parece que se estaba acabando el mundo. Pero gracias si no se pudo. Y siempre que el tiempo vete. Gracias de verdad y te deseo muchísimos éxitos como los que has cosechado a través del tiempo y que sigas cultivando ese gran humor y esa gran actitud. Gracias. Muchas gracias. La pasé muy bien. Señores, vamos a la pausa.